Rosa del amor, yo le voy, le voy a regalar Rosa pa' su pelo Rosa del amor, yo le voy, le voy a regalar Rosa pa' tu pelo Soy caminante, de los alegres caminos Que va dejando su huella, por donde quiera que vino Soy caminante, de los alegres caminos Que va dejando su huella, por donde quiera que vino Que va dejando su huella, por donde quiera que vino Que va dejando su huella, por donde quiera que vino Música 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 Música